Ya no estoy... No puedo creer que al besar te sientas y del mundo se me van los pies. Átame a tu vida, no me dejes ser casalidad, causa perdida. Quiero ser tu posibilidad, por siempre vas. Contigo secretos en semilidad, en soledad. Todas tus dudas, que se pueda anticipar de ti amándote. Todas tus dudas, que se pueda anticipar de ti amándote. Sin sentido con él, te amo y sé que te amaré. Átame a tu vida, no me dejes ir. Que quiero estar entre tus redes. En tus brazos puedo sonreír, imaginar. Mientras dure, mientras viva. Quiero ser caricia en ti. Pasión. Pasión.